oye juaco con qué delicia nos vas a sorprender hoy mira chiquitilla bella vamos a hacer qué vaina es buena unas alitas a la barbecue en el horno esto es una delicia que te vas a chupar los huesitos mi vida mira comenzamos así aquí tenemos unas alitas de pollo que vamos a hacer vamos a lavarla muy bien vamos a lavarla con suficiente limón y suficiente agua comenzamos exprimiéndole limón criollo pues ese vinagre o limón mandarín estábamos muy bien dejamos escurrir y vamos a agregarle comino pimienta vamos a agregarle un toque de sal y un poquito de salsonador en polvo del que tú utilices vamos a agregarle de igual forma salsa a la barbecue vamos a integrar todo muy bien vamos a masajear lo que todas todas las alitas queden integradas y dejamos reposar durante una horita después de una hora vamos a llevarla donde a la parrilla a la parrilla para llevarla al horno las acomodamos todo muy bien que queden todas parejitas y después que esté de esta forma que y todas las alitas que vayas a para que vayan para el horno mira vamos a agregarla agregamos al horno a una temperatura 180 grados hasta que esté doradito después que estén bien doraditas así de esta forma vamos a que mira le vamos a agregar un toque de salsa a la barbecue y mire mis amigos de huaco el corto vez y así quedaron nuestras alitas a la barbecue al horno tú con que la acompañaría yo la acompañaría con unas papitas a la francesa no bromas huaco que vaina de sabrosa esto quedó fue bueno síguenos y comparte nuestros vídeos para más recetas